Pero hoy día nosotros tenemos una cuestión seria que contarles, porque como periodistas de espectáculo, lógicamente que tratamos con toda suerte de gente que se mueve en la farándula. Sin embargo, no puedo poner en riesgo la vida de mis reporteros y menos recibir amenazas para ellos y para sus familias y ser acosados durante toda la noche y la madrugada del día de hoy. Ayer, después del programa, Natalia Julka, que es mi coordinadora de estudio y reportera, ha sido cruelmente y salvajemente amenazada a ella, a su familia, de matarla, quemarla, asesinarla, violarla y de matar, quemar y destrozar a sus padres. Y eso es un acoso que aquí no podemos permitir, porque sabemos que viene del entorno de Cristian Cueva. Todos los que lo conocen, el mismo Paolo Guerrero ha dicho que cuando él estaba temeroso por las amenazas de la gente de Malvivir de Trujillo, que no son todos, porque los trujillanos son gente que desgraciadamente ahora está a merced de la delincuencia, pero es un pueblo pujante, una gente trabajadora a la que yo admiro y que siempre he tenido en ellos fans incondicionales. Por eso se trata de un grupete vinculado a este hombre, a este hombre que quiere ser intocable, pero se rodea de gente delincuencial. Y eso es algo que no podemos permitir. Nuestros reporteros, Gianfranco Pérez, ayer, que también recibió amenazas del mismo calibre, que hoy en la mañana además siguieron, que fue allá golpeado por el serenazgo de la municipalidad de Huamachuco. Ese serenazgo donde Cristian Cueva tiene parentela, el teniente alcalde de Huamachuco es su primo, es su pariente. Entonces fueron salvados ayer por los ronderos, nada menos. No por los serenazgos de la municipalidad, sino por los ronderos. Todo eso lo tenemos en imágenes, pero, y también los whatsapps, los chats amenazadores, de un teléfono ubicado en Huamachuco, donde además nos decían que estaban situados y ubicados a pocos metros de donde estaba ubicado mi reportero y de donde él estaba transmitiendo. Y luego sabían la ubicación perfecta de donde él había dormido. Un tal Luchito Barrunto se hacía llamar, pero luego se identificó como parte de una banda criminal de sicarios de Trujillo. El coronel Víctor Reboredo, jefe de la criminalidad que ha sido destacado a Trujillo, voy a dirigirme a él esta noche, voy a dirigirme a la Federación de Fútbol. ¿Tienen jugadores de fútbol o tienen delincuentes? Porque la única persona que tiene el teléfono de mi reportera y coordinadora de estudios es él. Porque él la ha llamado a ese número, le ha escrito ese número varias veces. ¿Quién pone el teléfono de mi reportera en manos de esa gentuza? ¿Quién sabe tanto? Nosotros hemos sido los primeros en identificarlo allá. Hemos sido los primeros en identificarlo cuando él se fue a reunir con Pamela Franca en la casa de Lucho, el dueño de la cevichería, mi Barrunto. Entonces, si él no quiere que se sepa su relación con Pamela Franco, porque tiene la conchudez, la cara dura, este carepalo, de decir, a mí no me pregunten nada porque yo no tengo nada que ver con su mundo de espectáculos. ¿Cómo que no tienes que ver con el mundo de espectáculos? Esa es la gente ignorante que le encanta estar en la noticia, que le encanta salir, que le encantan los flashes, que le encanta que lo reconozcan, pero que sin embargo, cada vez que le tocan alguna cosa que no le gusta, yo no pertenezco a ese mundo, yo no pertenezco al mundo de la farándula. Eso lo van a poder desdecir gente a la que él se le ha vinculado desde siempre. Ahí está la Chama, ahí está Bania Bludao, ahí está Shirley Arica, ahí está la misma Pamela Franco. Entonces, si no le gusta, si no le gusta la vinculación con la farándula, entonces que no esté gileándose, que no esté divirtiéndose, que no esté saliendo y que no esté teniendo amantes entre mujeres de la farándula. Ahí que se dedique a lo suyo, pero este borrachoso, ¿por qué es un borrachoso? Y eso es algo que nosotros acá no vamos a alcahuetear cada vez que lo hemos visto en ese patético estado. Si no le gusta lo que yo digo, que no se vaya a amenazarnos a nosotros con hacernos sus amigos delincuentes cualquier tipo de daño, porque eso no lo vamos a permitir. Si algo le pasa, si le tocan un pelo a uno de mis reporteros, a una de mis reporteras, a uno de sus familiares, la persona a la que tienen que detener, la única persona culpable es Cristian Cueva.